¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Buenos días, papá. Buenos días, hijo. ¿Sabes que hoy es el día del padre? Eso dicen. Ya, eso dicen. Te he hecho una taza en el colegio. Bueno, vaya, gracias. ¿Puedo verla? Es que no me ha quedado muy bien. La de mi compañero era mejor, con su asa y sus colorines perfectos, ya sabes. Sí, ya sé. Bueno, yo ayer tuve un día horrible, ¿sabes? Nada me salía derechas, pero cuando llegué a casa y me senté con mamá y contigo, se me pasaron todos los males. Eso me pasa a mí. A veces tengo un día horrible y la profe me regaña sin razón. ¿Sin razón? Bueno, a veces tiene razón. Pero a lo que iba es que yo también tengo días malos y cuando llego a casa y te veo, me siento mucho mejor. Creo que deberíamos hacernos todos los días una taza. Todos los días, papá. Pero si te acabo de decir que eso de las tazas se me da fatal. Bueno, si todos los días nos sentimos bien al vernos, entonces deberíamos celebrar el Día del Padre a Diario, ¿no te parece? Ay, papi, ¿cómo eres? Pero mejor jugamos con la pelota o vemos una peli que eso de las tazas no es lo mío. Me parece bien. Mejor jugamos con la pelota porque la verdad que las tazas de barro tampoco son muy fuertes. Aunque si te soy sincero, esta que me has regalado es la mejor taza del mundo. Fíjate, lleva tu nombre. Seamos muy felices siempre. ¡Feliz Día del Padre a todos! Que todos los papis se pasen bien, que los acompañen sus familiares y que nunca les haga falta nada. Y aunque no esté su hijo o su hija al lado de ustedes, siempre lo tendrán en sus corazones. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre, papá! ¡Bye! ¡Nos vemos!